Televinetes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 16 de junio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0, 1 y 6. Esto aplica para Valledupar. A 554 casos asciende la cifra de contagiados por COVID-19 en el departamento del Cesar. Los 12 nuevos casos son procedentes de Valledupar, San Martín, Bosconia y Pailitas. Un balance positivo arrojaron las autoridades locales durante el toque de queda en este primer puente festivo de junio. La administración municipal anunció modificaciones para reactivar la economía en los próximos toques de queda. Personal de Aseo del Norte en Dupar y el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Valledupar realizaron ayer labores de desinfección en las principales avenidas de la capital del Cesar como medida preventiva contra el COVID-19. Dos mujeres fallecieron víctimas de un siniestro vial que se registró la mañana de hoy en la vía Valledupar-Guacoche. Las féminas, identificadas como Mónica Gugia, de 37 años, quien conducía una motocicleta en compañía de Johanna Romero, colisionaron contra una camioneta que se dio a la huida. Perdieron la vida cuando eran atendidas en la clínica Erasmo. El Intendente César Alejandro Parra Mesa, jefe de la Estación de Policía del Corregimiento de la Mata, Jurisdicción de la Gloria Cesar, falleció por COVID-19. Durante el puente festivo se registraron dos homicidios en el departamento del Cesar. El primero ocurrió en una finca ubicada en zona rural del municipio de San Diego. Abelardo Gómez Mejía, de 52 años, fue ultimado de dos disparos. El otro asesinato se produjo en la vereda El Bolsillo, en Curumaní. El docente Rafael Jiménez Rangel, de 62 años, fue asesinado a golpes. Las autoridades indagan sobre los móviles de estos hechos violentos. Dos auxiliares de policía, secuestrados por el ELN hace dos meses en el Catatumbo, fueron liberados. John Carlos Torres Rincón, uno de los raptados oriundo de Aguachica, fue recibido con alegría en el seno de su hogar en el sur del Cesar. En la vereda Las Casitas, desconocidos envenenaron un estanque piscícola. El propietario del predio, el ganadero Jorge Eduardo Blanco, denunció amenazas de extorsión ante el gaula de la policía. Por este hecho, el senador Álvaro Uribe, mediante su cuenta de Twitter, rechazó esta acción delincuencial. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Eso parece estarle sucediendo al expresionero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, quien acaba de ser nombrado en la dirección de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Por su nuevo cargo le llovieron felicitaciones desde distintas zonas del país, pero no podía faltar la zancadilla. Y esta corrió por cuenta de un paisano suyo, el senador Antonio Sanguino, quien lo acusó de copialina cuando aspiró nuevamente a la personería. Ponchito, que no está desprotegido, le respondió en su cuenta de Twitter que fueron falsas acusaciones que quienes lo hicieron ya se retractaron. Con el fin de mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica del Corregimiento de San José de Oriente, la Administración Municipal de La Paz entregó un transformador y con el apoyo de la comunidad lo colocó en funcionamiento.